Carmelo Valencia, bienvenido a Programa Satélite, te habla Karina González. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Carmelo? Karina, primero que todo, un saludo para ti, para todos tus compañeros, para todos los oyentes. La verdad, muy bien, muy bien, gracias a Dios. Motivados, con ganas de seguir aportándole al grupo y bueno, esperemos que lo que venga sea mucho mejor y podamos seguir estando a la altura de lo que es Junior. Así es. Carmelo, tengo que preguntarte, después de esos tres goles y después de todo ese bombardeo, esos twitters que la gente lanzaba, un poquito como con falta de confianza en tu trabajo, después de esos tres goles y reflexionar, ¿qué pensaste? Hombre, pues yo creo que no solamente por los tres goles, yo creo que yo desde que llegué aquí a Junior desde el día de mi debut, que fue de frente a Equidad, y creo que a lo largo de todas las presentaciones, que han sido pocas, no han sido muchas, que he tenido la posibilidad de jugar, creo que mi actitud siempre ha sido la mejor, ¿no? La verdad que siempre ha sido la mejor, y creo que de la gran mayoría de la gente, el apoyo ha sido muy bueno, siempre van a haber personas que no confían, no confiaron y no confiarán. Pero eso no me preocupa, ¿verdad? Eso nunca me ha preocupado, yo siempre he estado muy tranquilo porque confío en mi trabajo, me tengo mucha fe, le tengo mucha fe a mis compañeros, tengo mucha fe en el trabajo que venimos practicando, entonces la verdad que siempre he estado muy tranquilo, porque sé que siempre van a haber personas que les gusta, otros que no, pero eso no me preocupa, como te digo. Así es. De que yo tenga la confianza, de que tenga la confianza de mis compañeros, del cuerpo técnico, siempre voy a estar muy tranquilo y siempre a echar para adelante. Así es. Bueno, la verdad me dio mucha felicidad, como todo gol que hago, me dio mucha felicidad, no sabía, la verdad que yo te dieron las tres posibilidades de gol y yo no sabía que había quedado ahí eso reseñado, lógicamente quedó reseñado para la historia, como se dice. Así es. Pero nada, esto me da motivación, me da motivación, más compromiso y agradecido con mis compañeros, ¿no? Porque creo que Carmelo Valencia, lógicamente, fue el finalizador de la jugada, pero creo que el trabajo fue en conjunto con todos mis compañeros, porque sin ellos no hubiese sido posible. Entonces, lo que da es más motivación, más compromiso, más ganas para seguir aportándole al equipo. Hola Carmelo, te habla Benjamín Gutiérrez. Te quería preguntar sobre esta misma oportunidad. ¿Qué pensaste después de fallar las dos primeras opciones, donde parecía que el equipo se venía abajo, pero ¿en qué confiaste? ¿En Dios? ¿En qué pensabas en esos momentos, cuando fallaste las dos opciones y luego la vida te dio la oportunidad de marcar tres goles con el Junior de Barranquilla? Hombre, el fútbol es como todo, ¿no? El fútbol es como todo. Puedes errar. Yo creo que, ¿qué futbolista no ha errado? Yo he visto errar a Maradona, a Pelé, a Messi, a Cristiano. Todo ha errado. Lo importante es no perder la confianza, ¿no? Porque yo creo que el partido dura 90 minutos, no dura 15 ni 20. Y hay que seguir. Es como, es lo mismo, como cuando ustedes están sentados ahí en el micrófono y por ahí dicen una palabra mal. Ustedes tienen que seguir, no pueden quedarse ahí. Entonces, el fútbol es lo mismo, ¿no? Si uno se equivoca, yo creo que ya con la experiencia que tengo, mi mente está muy fuerte para seguir adelante y seguir confiando, ¿no? Yo creo que la fe en el trabajo y, claro, en Dios, primero que todo, es seguir intentando. Hay que seguir intentando porque yo creo que el que se rinde es el que está muerto. El que pelea, no, 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 no está muerto exactamente. Entonces, yo jamás me rindo. Eso lo aprendí desde que tenía, creo, 8, 9 añitos. Jamás me rindo. Así me equivoqué mil veces. Jamás me da rendir. Y, bueno, al final el que no se rinde, la recompensa llega. Oye, Carmelo, bueno, a ti te llaman tutu. Por, por, por de donde tú vienes. Cuéntanos cómo fue la reacción de la gente. Es tutunando, ¿verdad? Tutunendo. 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 Cuéntame un poco de Tutunendo. Bueno, mi pueblo es un pueblo pequeño, pueblo que es aproximadamente 5.000 habitantes. Está a escasos 15 kilómetros de la capital que Quibdó. Un pueblo de gente muy humilde, gente muy, muy, muy buena de corazón. Tenemos ríos muy bonitos. Bueno, fiesta, como en todo pueblo de negro. Tenemos fiesta todos los días. Nosotros todos lo celebramos y todos nos lo gozamos. Y, bueno, la gente, la verdad que la gente allá muy contenta por todo lo que se está viviendo. Y ya llevan, son, ya llevan 17 años disfrutando, porque creo que a lo largo de mis 17 años han sido muy pocos los años que por ahí Carmelo Valencia no ha figurado, ¿no? Pero la verdad que las alegrías son bastantes a lo largo de mi carrera. Y, bueno, esperemos que sigan apoyándonos porque sigamos nosotros dando todo lo que tenemos. Porque así como aquí en Barranquilla se alegran porque el Junior gana, allá también se alegra porque a Carmelo le vaya bien. Así es. Carmelo, pero ¿qué se come en tu tunendo? Yo tengo esa inquietud porque a los 36 años... Mira, Carmelo, te tengo que... Maravilloso. Lo tenemos que resaltar. A los 36 años creo que estás en el mejor estado física, por lo menos de mi punto de vista que he visto en tu carrera. ¿Qué se come en tu tunendo? ¿Cuáles son las recetas? ¿Cuál es el secreto tuyo de estar en tremendo? De esa fortaleza. Sí, de esa fortaleza. Bueno, yo de pequeño pescado, hermano. La verdad, pescado y plátano, hermano, venteado. ¿Qué haces? Porque ahí teníamos el río para coger el pescado. Y teníamos toda la selva para sembrar los plátanos. Entonces, había que ir al río pescar y ir al monte y sacar los plátanos. Uy, qué rico. Pero no, es un tono de broma. Pero más que todo es la disciplina, ¿no? Yo creo que a lo largo de mi carrera he tenido mucha disciplina, me he cuidado bien, me gusta entrenar siempre a full. Y desde que uno tenga esas cosas, seguro que puede durar mucho, ¿no? Y lógicamente, tener una mente muy fuerte, tener una mente bien puesta. Porque cuando yo inicié mi carrera, por allá en el año 2003, a nivel profesional, no habían tantas, especialmente en las redes sociales, no habían tantas redes sociales como ahora. Hoy en día, el futbolista tiene mucha distracción, pero mucha, mucha distracción. Y por ahí, el que no esté bien parado, el que no tenga la cabeza bien puesta, por ahí termina cometiendo muchos errores. Y bueno, le doy gracias a Dios también que me tocó iniciar mi carrera con una cama de jugadores importantes. Entonces, que tomé ejemplo de ellos, caso Víctor Guaristizábal, Oscar Córdoba, Chicho Serna, jugadores como Galván Rey, con mucha disciplina, con mucha jerarquía, digámoslo así. Totono Grisales, que cada vez que te veían, que te querías descargar, por ahí ahí mismo te apretaban. Y uno como joven tenía que hacer caso. Entonces, le doy gracias a Dios porque tuve muy buenos guías y yo gracias a Dios también siempre fui muy obediente. Entonces, como nunca fui rebelde, pude tomar los consejos de ellos y creo que hoy en día eso a mí me ha servido mucho. Bueno, Carmelo, te quería preguntar si tenemos hinchada rojiblanca en Tutunendo en estos momentos. Y cuéntanos un poco tu estadía en Corea del Sur. Bueno, obvio tienen, en Tutunendo cambian de equipo cada vez que yo cambio. Sí. Cada vez que yo cambio, cambian de equipo. Todavía tenemos 5 mil hinchas más. Maravillosa. Y mi paso por Corea del Sur, hombre, la verdad, en los futbolísticos para mí fue bueno, ¿no? Pero tuve una experiencia difícil porque, infortunadamente, me lesioné. Me lesioné en un juego, en un entrenamiento, perdón, y se me rompió la rodilla. Y tenía 3 años de contrato y nada más pude estar uno. Pero en la participación que tuve, que no fue mucho, hice 8 goles y fue bueno, la verdad fue bueno. De hecho, los coreanos hicieron todo para que yo continuara, pero estaban violando cada vez mis derechos porque me tocaban entrenar lesionados y lesionados es imposible jugar. Claro, tenía la rodilla rota y ellos decían que no había necesitado operarme cuando sí tenía que operarme. Entonces me tocó rescindir el contrato, volver acá a mi país, me operé y siempre fueron 8 meses para recuperarme, ¿no? Entonces, por ese lado fue difícil, pero en general fue bueno. Y por China, bueno, por China fueron 4 años. Y en China sí fue excelente, creo yo, el paso por China. Hoy en día, todavía, el hincha de los dos equipos que tuve me recuerda, me escriben, porque fueron 4 años maravillosos. ¿Y aprendiste chino? No. No tenías tiempo, con seguridad. No, aparte, es duro, perdón. Es duro, es duro. Muy difícil, muy difícil. Cuando llego a Corea, fue mi primer año como gobernador internacional. No sabía, ni coreano ni inglés. Entonces, ese era un problema pasándolo a la calle. Entonces, cogí el carro y a toda hora vivía perdido. Oye, pero te atreviste a manejar en Corea, eso no es cualquier cosa tampoco. Sí, no, pero uno después va aprendiendo. Ya después coloqué, bueno, ahora acá en Waze, no recuerdo allá qué programas usaba. Y ya comencé a usar ese programa satelital y ya me podía dirigir con mucha facilidad. Bueno, ya después, lógicamente, el inglés se aprende mucho más fácil. Y aprendí lo básico, lógicamente lo básico, lo que necesitaba. Y ya pude salir normal. Y ya cuando fui a China, la verdad que la experiencia, porque en Corea estuve en 2010 y a China voy en 2013. Entonces, fueron dos años después cuando llegué a China. La verdad que esa huella que yo traía de Corea me sirvió. Sí, en dos países totalmente diferentes en idioma, en cultura, en gastronomía. Es totalmente diferente, pero de algo me sirvió la verdadera estar en Corea. Así es. Carmelo, bueno, te quedan seis meses del contrato del junior. Tú te ves... Te quedan tres. Oh, tres, tres meses, tres meses. Yo que estoy pensando, tres meses. Ya es septiembre. Es verdad, es verdad. Vamos a pasar el tiempo. Wow, te quedan tres. Bueno, ¿qué va a pasar después de eso? Y si te ves retirado o retirando en el junior de Barranquilla. Hombre, la verdad uno no puede decir qué va a pasar, porque mire que hace tres meses, estoy hablando de junio, junio y julio, Carmelo Valencia se iba de junior porque no había posibilidad de una renovación. Sí. Después, mi Dios y el profe Comezañas, que eso siempre lo tengo que meter. Sí. Y el profe Comezañas me dieron el respaldo para yo continuar acá en la institución. Entonces, yo creo que mi futuro tengo que irlo revalidando partido a partido, entrenamiento a entrenamiento, dando lo mejor de mí, porque es claro, ¿no? Uno no puede echarse mentiras. Es claro que a la edad que uno tiene, el rendimiento depende mucho, tu continuidad depende mucho de tu rendimiento. No es como cuando tienes 20 años que te esperan y te esperan y te esperan, ya no te esperan. Entonces, yo estoy tranquilo, estoy pensando en este momento más en disfrutar estos tres meses que me quedan acá y, bueno, ya esperar que termine el contrato. Ojalá podamos ser campeón de todo lo que estamos compitiendo. Y ya después de que termine, ya mi Dios decidirá dónde vamos a ir. Pero ahora, la verdad, no estoy pensando en eso. Simplemente estoy pensando en disfrutarlo, sacar el mayor provecho a lo que me queda de contrato. Así es. Bueno, pero te gusta Barranquilla, ¿verdad, Carmelo? Claro, demasiado. Aquí se vive muy rico. No, de hecho, es que yo no soy, la costa no es nuevo para mí. Mi esposa es Cartagenera. Mi esposa es Cartagenera. Yo tengo mi casa en Cartagena hace 15 años ya. Entonces, sí, yo estoy muy ligado a la costa hace mucho tiempo. Entonces, la costa, yo termino, yo antes de la pandemia, yo terminaba un fin de semana a partir y me iba el fin de semana a casa, a Cartagena. Ahí tengo mis suegros. Entonces, no es nuevo para mí la costa. Así que yo aquí estoy, no estoy como en mi casa, estoy en mi casa. En tu casa, así es, así es. Bueno, Carmelo, ¿cuál sería el consejo para tus dos compañeros, Langell y Sandoval, que obviamente han jugado y están en los planes, pero no son los delanteros principales, pero que obviamente tienen mucho talento y que tienen futuro? ¿Cuál sería el consejo para ellos en este momento, un poco difícil, en este desafío de estar... Vigente. Sí, vigente en la banca, esperando su momento. Hombre, hay algo muy claro, yo quiero dejarlo muy claro, porque me gusta hablar así. Yo creo que aquí no hay ni titular ni suplente. Aquí cualquiera puede ser titular y cualquiera puede ser suplente, ¿no? Porque ustedes se colocaron a ver... Nadie esperaba que yo fuera titular el partido pasado y me tocó. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es todos estar en puntica de pie, todos estar bien preparados, porque a cualquiera nos puede tocar en cualquier momento, ¿sí? Entonces, el consejo es ese, ¿no? Tenemos que estar bien preparados porque no hay ni titular ni suplente, simplemente está junior y tenemos que estar siempre al 100% para cuando el profe nos requiera. Bueno, Carmelo, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, ha sido un placer. Hay una pregunta, yo sé que él está corriendo. Una pregunta más de... Una pregunta más, Guti. Una infidencia. Tranquilo. Carmelo, cuéntanos, ¿cómo es Amaranto pelea como técnico? ¿Y qué le dijo, si se puede decir algo en la charla técnica antes del segundo tiempo? No, el profe es un entrenador muy preparado, ¿no? Tranquilo, muy tranquilo, con sus ideas muy claras. Y no, el profe te da pura tranquilidad y confianza, ¿no? Pura tranquilidad y confianza porque yo creo que el primer tiempo, si nosotros tenemos fortuna y por ahí las que tuvimos entran, era para haber terminado 3 a 0, ¿no? Y yo creo que los primeros 15-20 minutos estamos haciendo la presión en destiempo, por eso no tuvieron tanto el balón. Pero yo creo que después comenzamos a sincronizar mejor la presión y por ahí las cosas comenzaron a salir como esperaban. Pero yo creo que el profe es un entrenador que tiene mucho para aportar y esperemos podamos aprovecharlo aquí al máximo porque creo que va a dar mucho de que hablar el profe no ahora, sino en el futuro. Ojalá no esté equivocado. Yo creo que lo que tú dices es muy importante, confianza, y eso es lo que hemos visto en todos ustedes. De verdad, Carmelo, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un verdadero placer conocerte. Hombre, qué sentido el humor, qué experiencias las que tú puedes aportar, de verdad. Un abrazo fuerte y muchos éxitos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Dios me los bendiga y esperemos seguir como vamos. Gracias, a ti también. Gracias, Carmelo. Gracias. Hasta luego, mi gente. Chao. Chao.